El Papa Francisco reconoce la labor de las mujeres en la Iglesia al beatificar en Madrid a la doctora Guadalupe Ortiz de Landazuri, química española que realizó una gran labor social en México. La periodista Cristina Abad, autora de La Libertad de Amar, Semblanza sobre la doctora Guadalupe Ortiz, recalcó la importancia de quien será beatificada en mayo próximo, la primera mujer en tener este honor dentro del Opus Dei. Guadalupe es una de las primeras mujeres del Opus Dei. Conoció a San José María en el año 43, cuando tenía 27 años, había estudiado ya la carrera de química, estaba empezando a trabajar como docente en dos colegios de Madrid y estaba también empezando su investigación en cursos de doctorado y así. Entonces, es una mujer que descubre su vocación al Opus Dei y se apoya a San José María mucho en ella para desarrollar la labor con las mujeres. Enfatizó el hecho de que esta mujer dinamizó la Iglesia, dinamizó en ese sentido también en el Opus Dei y es un ejemplo y una inspiración para el mundo. Empieza a trabajar en la extensión del Opus Dei en distintas ciudades, en distintos lugares, también en México y no deja, sin embargo, de tener esa preocupación por su carrera profesional, por su trabajo y en ese sentido tiene mucho que comunicar a la mujer de hoy. La próxima beata nació en Madrid en 1916, en cuya universidad central estudió química, en una época en que el horizonte femenino no era ni la universidad ni el trabajo. La ceremonia de beatificación será llevada a cabo el 18 de mayo del 2019, tendrá lugar en el pabellón de Vistalegre en Madrid y será presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.